Yo creo que es importante sentar precedente en cuanto a la remoción del fuero de los funcionarios que están siendo acosados por actos de corrupción o por cometer delitos graves, que ya establece la Constitución, que gozan de una prerrogativa procesal para que estos no puedan ser procesados por cualquier delito y por cualquier denuncia, sino solamente en aquellos casos en los que el fiscal general haga su solicitud a la Asamblea Legislativa y esta en el Pleno determine que hay lugar de formación a causa. Creo que esto ha sido siempre una deuda pendiente con el país con relación a este tema, porque si cuando el fiscal general llega a la Asamblea a pedir un antejuicio y la remoción de un fuero es porque ya tienen los elementos suficientes para que esto se dé, por lo que el juicio político de la Asamblea ha sido utilizado en el pasado únicamente como un mecanismo de impunidad y a efecto de que la persona sea protegida, no procesada, no detenida, no enjuiciada y no condenada. Y esto, la impunidad se ha venido prorrogando a través del otorgamiento de otros puestos, de otros cargos o de la permisibilidad de los partidos políticos, de la postulación en otros cargos que también se goza de este fuero constitucional, a efecto de ir prorrogando la impunidad a través del tiempo. Esta Asamblea Legislativa no ha mostrado ninguna señal de parcialidad o de selectividad en cuanto a este tema, porque todos los antejuicios que han sido promovidos por el fiscal general ante esta Asamblea Legislativa, todos sin excepción, han sido determinados que hay lugar de formación a causa y se han procesado a las personas que se ha determinado que se debe investigar. Diferente de lo que sucedía antes, entonces yo creo que en cuanto a la Asamblea Legislativa, esto siente un precedente, que es lo que tiene que pasar y que en realidad deberían de valorar si no hay que hacer de forma urgente una reforma constitucional para que la próxima Asamblea lo ratifique. En cuanto a que no sean protegidos, a excepción de los delitos oficiales, es decir, los delitos que se puedan presuntamente cometer en el marco del ejercicio de funciones como diputado, pero que por los delitos, independientemente de los otros, de los que sean, que sean procesados sin necesidad de remover un fuero constitucional. Y en el caso de los delitos oficiales, que haya un procedimiento para que queden detenidos y garantizar que no se van a dar a la fuga, porque realmente no se puede garantizar de ninguna manera que, por exprés que se haga un antejuicio, la persona antejuiciada no se dé a la fuga, porque obviamente después del lugar de formación a causa, pues viene muy probablemente una detención por parte del fiscal general de la República. Sí, de hecho yo creo que ahí se durmió un poco la Fiscalía General de la República, puesto que estas personas no gozan de ningún tipo de fuero, y al parecer sí fueron un medio utilizado para lavar dinero, si bien no lo lavaron directamente, pues hay un delito que se llama otros casos especiales de lavado de dinero, o también hay otras figuras penales que perfectamente encajan, por lo que el hecho de que se sigan dando la fuga yo creo que ya no debería de suceder, a excepción de los casos en los que se goza de fuero, y pues hay un blindaje incluso de rango constitucional que impide que llevemos al baquillo de los acusados a las personas que cometen actos de corrupción. Hoy estaría cumpliendo nueve diez días y el estado de estar en la facción de arena, sería entregado por el presidente hasta la policía nacional, como fue la última. Yo creo que lo que va a terminar sucediendo es que cuando se determine que hay lugar de formación a causa, porque hoy está programado celebrarse la plenaria especial para ese efecto, que inmediatamente se le va a ser leída la orden de captura administrativa por parte de la Fiscalía General de la República, y pues a partir de ahí ya lo que tenemos es un procesamiento ordinario, ordinario, pero en una sede especial, es decir, el proceso para ellos inicia, como lo habíamos hablado antes, en la Cámara Primera de lo Penal, como primera instancia. Para las próximas elecciones, pero solo hay siete fórmulas, seis de oposición, en teoría, y la del oficialismo. A mí me pareció escuchar que eran trece partidos, pero independientemente de los que sean, hay siete fórmulas presidenciales, parece que no les está quedando claro en términos de oposiciones cuál es la estrategia que deben plantearse, como que no tienen una estrategia planteada y siguen atomizados, pero especialmente sin un rumbo claro. Me llamó mucho la atención las declaraciones que después intentó aclarar el candidato Parada en relación al tema de las pandillas, porque lo habíamos visto bastante vacilante cuando se le preguntaba si iban a prorrogar el régimen de excepción. Ahora dice, o se entendió, ¿verdad?, que iba a haber un diálogo con las pandillas. Entonces, es evidente que no tienen un rumbo claro en términos de seguridad, porque lo que tenemos en el Salvador es demasiado bueno. Es decir, es tan eficiente y efectivo el plan de seguridad del presidente actual y de la bancada, y de todas las instituciones que por primera vez están actuando conjuntamente, que difícilmente van a encontrar un punto en el cual puedan hacer competencia en relación a ese tema. Por lo tanto, lo que les queda es plegarse, pero no pueden plegarse porque las posiciones de los diputados actuales, de estos partidos que llevan candidatos a presidencia, se han opuesto rotundamente a prorrogar el régimen, por lo que cualquier posición resulta contradictoria o burda. Y eso ha quedado en evidencia. Entonces, sin candidatos, con planes claros, sin estrategias claras de los partidos políticos, que siguen sin desconocer la corrupción arrastrada por funcionarios anteriores en el mismo partido en el que está, con mucho que no hayan cometido actos de corrupción, traen arrastrado una corrupción de la que no se determinan desde el Ligar, porque no la denuncian públicamente. Siguen protegiendo, denunciando que es persecución política, denunciando que se trata de voces disidentes que no quieren aceptar el gobierno. Entonces, en esa medida, no van a salir del lugar en donde están, ni tampoco creyendo que todo lo que hace el gobierno está mal y que por lo tanto hay que criticarlo. Es decir, esas posiciones en donde critican pero no construyen, ya deberían de haber entendido que no es el camino. Precisamente hablando de las fórmulas, la Universidad Francisco Davidia presentó la encuesta, digamos el primer vistazo de cara a las próximas elecciones en la cual nuevas ideas, o al menos la fórmula presidencial, logra el 68.4% de los votos. Ni la oposición unida lograría llegar a segunda vuelta, quitando, claro, el voto nulo y la abstención, mientras que en la Asamblea Legislativa estarían logrando 58 o 60 diputados. No, es que ni quitando los votos nulos y abstenciones, yo diría más bien ni siquiera sumándole los votos nulos y los votos de abstenciones se llega al porcentaje, por lo menos en términos de presidencia, yo creo que también de diputados. Es decir, están tan lejanos de ser una opción que la ciudadanía escoja, que entonces tienen que ser una reflexión, pero una reflexión concienzuda. ¿Qué es lo que seguimos? No es lo que han hecho mal, porque yo creo que eso lo tienen claro. ¿Qué es lo que continuamos? Ellos deberían de autoanalizarse, decir que es lo que continuamos haciendo mal, que no nos empieza, porque ni siquiera comienza, no es que no hay resultado, es que no empieza a haberse resultados de que ellos realmente tengan esa renovación, esa transformación que andan diciendo en medios, pero entonces si la gente no les está comprando el discurso, tienen que analizar qué es lo que están haciendo mal. Y si están atomizados, tienen que buscar la forma de unirse, es decir, hay estrategias, pero si no se establecen, si no tienen claro el rumbo, si todos están viendo personalismos, individualidades, entonces yo creo que como oposición van a continuar siendo inexistentes a nivel electoral.